La situación generada por el dólar hablaba o tenía como secuelas un probable, eminente incremento de precios en naftas y gasoil. Esto le puso los pelos de punta al ministro de Economía, al presidente de la Nación y sería el propio presidente que le pidió a Aranguren que se reuniera con los principales referentes del sector petrolero en la República Argentina, las principales marcas operadoras. Les sugirió, no les pidió, les sugirió, yo pondría este sugirio entre comillas, que no es conveniente por ahora aumentar los precios de los combustibles por el momento, por el impacto que va a tener en la inflación, etc. ¿Qué les dijo? Es una medida temporal, postérenlo por favor por 60 días, después nos sentamos y hablamos otra vez y estudiaremos los aumentos. Los aumentos se van a venir. No hubo respuesta por parte del sector privado. Recién podría conocerse hoy qué van a hacer, si van a aceptar la sugerencia del ministro o no. Hoy hay una nueva reunión entre Aranguren y las petroleras. Acá hay que tener en cuenta qué puede pasar con la petrolera estatal que es la que maneja el mercado. Si la petrolera estatal decide, por pedido del gobierno, no incrementar el valor de sus combustibles, ¿qué van a hacer las otras, las privadas? ¿Por qué? Porque teniendo el 84% cautivo desde el mercado de combustibles, si YPF congela los precios y las otras no, se van a volcar todos al combustible más barato. Lo que ocurre es que YPF le está exigiendo, entre comillas, le está pidiendo a Aranguren que le permita rescutar los precios porque el barril de crudo también se disparó a nivel internacional. Más de 70 dólares, ¿no? Más de 70 dólares, cosa que no acontecía desde el año 2014. ¿Es un precio récord? Es un precio, en esta oportunidad, es un precio récord. Por los inconvenientes, bueno, acá hay toda una análisis internacional, la situación que enfrenta Estados Unidos con Irán, etcétera, etcétera, el valor dólar a nivel mundial, todo esto hace que el precio del crudo también eleve sus valores y repercuta, en este caso, en los combustibles que se operan acá en la República Argentina. Me preocupa la cara del tono. Cuando piensa demasiado, es peligroso. No, no, no. Tranquilízate al menos por 60 días. Obviamente me preocupa la situación. Tranquilízate por 60 días por lo menos. Bueno, si es que respetan el pedido del presidente. Claro, que tienen que comprender la situación, que es algo que se puede recomponer en los próximos seis meses.